Estamos en contacto con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, la poderosa UMSA, Oscar Heredia, a quien le saludamos desde la Razón Radio, le habla Rubén Atawichi, don Oscar. ¿Cómo está? Buen día, un buen saludo fraternal Rubén, te conozco del Twitter. ¿Cómo está, don Oscar? Gracias por seguirme y también nos seguimos mutuamente en las redes sociales. ¿Cómo está, don Oscar? Usted ya está, ya un tiempo prudencial al mando de la universidad más grande del país, como es la UMSA. Sí, casi cuatro meses, un poquito más, ya estamos casi en el 10% de mi gestión, así que estamos trabajando duro para retomar la universidad hacia la academia y no hacia la política individual particular. ¿Cuánto es el periodo de dirección del rector? Tres años, tres años, 36 meses, pero hay oportunidades de reelección, seguramente, haciendo algunas cosas importantes o buenas, buenas además, importantes y buenas. Rector, ¿cómo ha encontrado la universidad? El otro día, las autoridades policiales han encontrado, por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura, equipos para movilizaciones, habían escudos metálicos. ¿Cómo ha encontrado la universidad en el último tiempo? Bueno, primero hemos encontrado una universidad con crisis institucional, crisis económica, crisis de la autonomía del gobierno, crisis de gestión, crisis académica, ¿no? Esa es la realidad objetiva que tenemos de nuestra universidad. Ya utilizo la palabra crisis para utilizar un término mucho más técnico, que de repente podría ser, en otro lenguaje más coloquial, mucho más duro en este sentido. Sin embargo, el hecho que usted me acaba de mencionar, nosotros vemos como un hecho anterior, que almacenaron unos cascos, unos cuetes y también unos escudos artesanales, pero no hemos visto una acción humana en ese momento. O sea, a partir de mi gestión del 23 de abril, entendemos que la universidad ya no tiene un proyecto individual, particular político, sino un proyecto institucional enmarcado en dos elementos importantes respecto a lo político nacional. El respeto de la autonomía universitaria como libertad de expresión, libertad de pensamiento y libertad democrática. Eso es para nosotros inclaudicable y si tenemos que dar la vida, como lo han dado muchas personalidades bolivianas, lo haríamos. Y el tema de la democracia, también ligado a posiciones como, por ejemplo, de defensa de la democracia, Marcelo Quiroga Santa Cruz, el padre Espinal y otras personalidades que han dado la vida por la democracia. Eso sí, son dos pilares fundamentales a nivel nacional y político que defenderá la Universidad Mayor de San Andrés. Sobre la base de la academia, ya habíamos dicho en algún momento, en ese tiempo, desde el segundo día que yo estuve presente como sector, estuvimos en actividades importantes, como por ejemplo la vacunación. Y nos hemos convertido en el eje, en el coordinador, en el pivot entre el gobierno nacional, gobierno departamental y municipal, sobre la base de la academia para resolver los problemas de la sociedad. Esto quiere decir que la universidad ya no tiene políticas exclusivamente de rectorado o de gestión, sino tiene que convertirse en políticas universitarias para proponer políticas públicas nacionales. Así es. Don Oscar, usted aludía hace rato a intereses personales, lo hace porque el anterior rector, don Waldo Alvaracín, precisamente, jugó un papel importante en las movilizaciones políticas en el último tiempo. Sí, lógicamente, ¿no? Cuando la universidad se moviliza, se moviliza para defender a la autonomía universitaria, para reclamar presupuestos si es que no se cumple la constitución política del Estado y para defender la democracia. Pero ahí hay un tema trascendental. Nosotros creemos en la democracia para el bien del país y no para un proyecto personal individual. Y así lo he leído, y así lo he visto, y así lo he dicho. Y lo vuelvo a ratificar. Yo creo que los actores no pueden utilizar una causa digna como medio para proyectarse de forma individual. Don Oscar, buen día. Le saluda Marco Ibáñez. ¿Cómo está, Marco? Acaba de hablar usted de crisis institucional, crisis económica, pero sobre todo crisis autonómica. Me parece terrible eso porque la autonomía es el resultado de una lucha interna, es un logro. ¿Puede definirnos en qué consiste esta crisis? ¿Qué está pasando? Sí, 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 sí. Es fácil. La autonomía es un principio y no un medio. Nosotros defendemos la autonomía como un principio inclaudicable y no utilizamos la autonomía como medio para lograr proyectos individuales, particulares, o de grupo o de intereses de usufructo de esta universidad. Eso es lo que ha sucedido, pues. Lo mismo que el co-gobierno. El co-gobierno ya no tiene dirigentes que defiendan los intereses, o en su mayoría no tiene dirigentes que defiendan los intereses de sus estudiantes, sino más bien del usufructo y del beneficio de la aprendizaje y del clientelismo. Eso también está clarísimo en la universidad y en el diagnóstico nuestro. Esto no es un análisis personal sobre personales exclusivamente, sino el impacto de la gestión de autoridades que en su momento han estado en nuestra universidad. Ahora nosotros propiciamos la institucionalidad. Hace mucho tiempo se ha declarado una pausa electoral, por ejemplo, por intereses particulares, porque no podían aceptar que un nuevo rector, que éramos nosotros, los liderazgos emergentes, estamos en un momento político, como por ejemplo en octubre y noviembre, declararon un aplauso electoral sin mayor razón, y después dejaron a la universidad desinstitucionalizada durante más de un año y medio, hasta que hemos tenido las elecciones en abril. Entonces, imagínense, de noviembre a april teníamos decanos, lógicamente, con reconocimiento, con conocimiento además, que asumían algunos 60 días ser rector, 30 días ser vice-rector y así sucesivamente. Entonces generaba una desinstitucionalización. Sin embargo, a último tiempo hubo autoridades del Honorable Consejo Universitario que decidieron institucionalizar y llevar como se llevó a cabo las elecciones, donde nosotros hemos ganado las elecciones después de 12 años de lucha. Estos 12 años de lucha nos han dado la victoria en 13 facultades en docentes y en 11 facultades en estudiantes. Lógicamente, perdimos en dos facultades donde tenían un candidato del área de salud y ingeniería que tenía un estigmatismo sobre mi persona respecto a ser docente de una facultad de tecnología que simplemente por guerra sucia decían que iba a afectar el grado académico de ingeniería y no es así, estamos aquí en la institucionalidad. Y por eso menciono que la autonomía en realidad se ha convertido en un medio de usufructo para beneficiar a grupos y a personas de forma individual en distintas áreas. Doctor, en los últimos tiempos, en las últimas semanas la universidad ha jugado un papel importante al ceder sus espacios también a su personal para la campaña de vacunación, eso es muy plausible y también ha demostrado que la universidad puede estar abierta, algunas facultades ya han abierto sus aulas para que los chicos, los universitarios puedan asistir a clases semipresenciales o presenciales. Al final, ¿cuál es la definición del rectorado respecto de las clases en lo que resta del año? Bueno, primero a lo que usted mencionaba, la universidad ha vuelto a su rol protagónico de servicio al pueblo en su conjunto y abrimos nuestra universidad, presentamos talento humano, recursos económicos, recursos tecnológicos, recursos materiales y una buena planificación, una buena organización y una buena dirección para llevar a cabo la vacunación masiva, primero como prueba piloto y después como una decisión global y ahí demostramos que nuestra universidad ha atendido muy bien a la gente y usted, si usted haría unas consultas, dirían que eso fue. Yo personalmente salí a hacer el seguimiento en la mañana, hablaba con los docentes o con los ciudadanos, con los estudiantes. En el segundo tema, quiero decirles que era una necesidad, yo cuando ingresé al rectorado ya dije que deberíamos tener una mirada para la vuelta a la semipresencialidad y en el transcurso de ese tiempo dijimos, vamos a dar una información precisa e institucional el fines de agosto, principios de septiembre y eso lo hemos cumplido, el Honorable Consejo Universitario ha decidido de que se vuelvan a clases de manera progresiva, quiero decirle nuevamente, progresiva de acuerdo a las características de las 13 facultades, 54 carreras e incluso de acuerdo a las características de cada materia, de cada laboratorio, de cada taller y de cada práctica. Entonces, no es que se va a volver a clases de forma masiva en este momento en semipresencialidad, sino de acuerdo a los cohes facultativos porque hay un cohe institucional en la Universidad de San Andrés, del cual soy presidente y hemos definido algún lineamiento a partir de un informe del Consejo Académico Universitario hacia el Honorable Consejo Universitario. Entonces, cada facultad va a planificar, sin embargo, lo que sí tenemos claro es que debe haber vacunación, se va a exigir la vacunación pero al mismo tiempo solicitar a la gente que si pudiera, se podría hacer la prueba pero fundamentalmente barrijo, alcohol en gel, distanciamiento, ventilación y aforo. El aforo tiene que ver con algunas situaciones también de acuerdo al taller, de acuerdo al laboratorio, de acuerdo a la práctica y de acuerdo al número de estudiantes. Hay facultades, por ejemplo, que tienen 13.000, 12.000 o 8.000 hay facultades que tienen 1.500 estudiantes, 4.000, 5.000 o 6.000 entonces no es lo mismo un laboratorio con esa cantidad de personas, de acuerdo a la materia lógicamente hay materias con las cuales están 70, 80, 100, 120 estudiantes y hay otras que son menores, dependiendo del grado, primer año, segundo año, tercer año, cuarto grado y quinto año entonces todas esas características, cada facultad con los docentes van a definir para volver a clase de la mejor manera sin embargo, creemos nosotros que ya hemos visto que la sociedad estaba en las calles, está mejorando la economía también y hay actividades sociales, familiares, deportivas, hasta políticas y otras universidades que hayan vuelto a la semipresencialidad y creemos que la semipresencialidad y la presencialidad nos va a ayudar a mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje como por ejemplo, medicina, farmacia y odontología necesitan trabajar con los pacientes necesitan el contacto con las personas y eso es importante como también las otras facultades de tecnología, agronomía, arquitectura, geológica, ciencia tecnológica y ingeniería que también tienen talleres, también tienen prácticas y esos talleres tienen no más que de alguna manera planificar la vuelta a clase de la semipresencialidad yo he estado viendo ya pruebas pilotos en algunas facultades para volver en algunas materias para volver a clases semipresenciales y eso es determinante, creo que el tema de la calidad está dada también por la presencialidad en las aulas Don Oscar, la última consulta en lo económico a inicios de este año y también en la pasada gestión se habló muchísimo de la falta de recursos para las universidades ¿Cómo están en este momento? La verdad, con sinceridad, yo creo que en algún momento no se ha utilizado con pertinencia y prioridad los recursos en esta universidad ese es un tema seguramente mucho más profundo y de mayor detalle tenemos una crisis económica, eso es cierto necesitamos 260 millones adicionales para poder cerrar la gestión en este año y lógicamente esos 260 no son solamente de este año sino hay compromisos ya asumidos para los siguientes años o sea, cada año vamos a tener la necesidad de 260 millones más un porcentaje y así sucesivamente y estamos nomás, bueno, tomando en cuenta y buscando hablar con el gobierno, con el Estado boliviano para que ayude a solucionar este problema son unos 39.000 estudiantes, 2.500 docentes, 2.000 administrativos es una cantidad importante de gente que en realidad si no cubre sus necesidades pues tendríamos que tomar alguna medida de reclamo y eso es lo que no queremos hacer porque creemos que el gobierno tiene que tomar conciencia sin embargo, yo creo que el tema de la coparticipación en el incremento del 8.7% determinado o explicado por el ministro nos ha ido un poco sin embargo el tema del IDH se reduce en un 50% y el tema de la asignación ordinaria y extraordinaria que creo que se deben aumentar en el monto que acabo de mencionarles entonces, a través de su medio, pido por favor a que el Estado boliviano tome en cuenta las demandas de la Universidad Mayor de San Andrés en vista de que nosotros queremos seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje sin necesidad de tomar alguna medida que sea pertinente para tener los recursos necesarios y cerrar nuestra gestión Rector, rapidito nada más, volviendo al tema anterior sobre las clases presenciales y semipresenciales ¿puede hacernos un reporte de facultad por facultad? ¿en qué situación se encuentra? Bueno, mire, en realidad hemos recibido informes medicina decía que ya estaba lista para volver odontología requería los recursos, farmacia lo mismo sin embargo, creo que la responsabilidad de cada uno de los decanos los vicedecanos, directores de carrera es asumir la decisión institucional de forma progresiva y adecuada o sea, creo que esa es una decisión institucional y ellos verán de qué manera los adecúan lo más rápido posible porque la demanda está dada y la disposición de docencia y administrativos está entregada Muy bien pues, Rector como siempre, le agradecemos desde la razón su deferencia con nuestra Casa Periodística será hasta otra oportunidad Muchas gracias, un saludo fraternal cuando guste Hasta luego, Rector Era el Rector Oscar Heredia